¿Qué es lo que se hace con el MinTIC y CorpoICA? Con el MinTIC y CorpoICA estamos trabajando de la mano para mejorar la experiencia y el nivel de servicio al productor agropecuario en los análisis de suelos que desarrolla la corporación. Lo estamos haciendo como primera medida, mejorando la interfaz, la comunicación de ese usuario con la corporación para que la información, el asesoramiento lo tenga por medios digitales muy cerca. Estamos también automatizando todos los procesos de laboratorio de forma que los tiempos sean mínimos, óptimos, la calidad de los resultados siempre esté garantizada. Y lo tercero, estamos desarrollando un gran proceso de inteligencia artificial para poder integrar decenas de miles de datos que tiene la corporación de análisis de suelos y que estos nuevos algoritmos, estos nuevos procesos de inteligencia artificial también mejoren la calidad, la precisión y minimicen el error de lo que le entregamos a los productores agropecuarios. Al final todo se trata de entregarle mucho más valor a este servicio al productor. ¡Gracias!